Muy buenos días y hola a todo tu YouTube. Buenas tardes en este caso. Primero de todo, pediros disculpas porque no estoy siendo como yo normalmente soy, de rutina, de los vídeos, horario, etc. Pero tenéis que comprender que... y lo voy a decir porque sé que hay gente que me lo ha comentado, que está en una situación complicada y claro, hay días que son más complicados y parece que una no tiene ganas de nada. Pero bueno, día a día, paso a paso, siempre hay que ir paso a paso. Por ejemplo, os comenté, no sé si habéis visto el blog porque esto es que me lo he dejado comprimiendo. Mirad, está ahí el ordenador, aunque esté oscurito está comprimiendo. Lo he dejado comprimiendo porque quiero subir el vídeo antes de irme al concierto ese que os comenté. No es que tenga muchas ganas, pero menos ganas tengo de quedarme aquí. Así que hay que salir. Y por eso lo digo, para que lo sepáis, para que si estáis en esos momentos, la moto de turno, que os pongáis la canción fetiche, ducha, maquillaje y al lío. Y os voy a enseñar, aprovechando. Os dije que estaba esperando que me iban a mandar, pues me ha llegado, de esta empresa. La podéis ver aquí. Mi inglés, Happiness Boutique. Es una empresa que tiene collares, pendientes, muy bonitos. Os voy a dejar el link abajo. Tanto del que yo he elegido, que me dijeron que eligiese uno, como de todos los que tienen. Me ha venido el sobre, mirad. Que me lo pienso poner hoy. Claro, yo he elegido uno muy, muy de mi estilo. Tienen de todo tipo. Yo he elegido, ya sabéis que a mí me va mucho, este tipo de gargantilla, de cuero. Pero no la había abierto hasta que, mirad. Uy, qué bonito es. Es una trapa sueño. A ver si lo veis, así, ¿veis? Una trapa sueño. Con el cordoncito de cuero. A ver si tiene, lo que pasa, a ver. No, tiene la academia y le digo, uy, esto me voy a ahogar. Porque esto me lo pongo yo hoy. Estas cositas que son para que queden así pegaditas, eh. Este me lo voy a poner ahora. Para salir. Y os lo quería enseñar. Que aparte en la web, tiene mucho, ya os digo, tiene muchísimos más. Os enseñaré ahora un poquito la web. Pues ya estamos en la página. Vamos a entrar directamente a donde está el atrapasueño. Es precioso, la verdad que me gustó muchísimo. No sé, tiene una simbología. Luego a mí las gargantillas me gustan mucho. Como podéis ver, la gargantilla vale 16,90. Pero quiero deciros que me han dado un código de descuento para vosotros. Ahora os lo explico al final porque como esta gente me van hablando en inglés, yo tengo que ir traduciendo. Ahora os lo explico al final. Mira, a mí me dieron a elegir... Yo tenía dudas porque yo tenía que elegir uno. Y estuve mirando aquí en los collares. Había uno que también me gustó mucho, mucho. Mirad, mirad qué bonito. Pero el que a mí me gustó más con mi estilo... Está muy bien porque te muestra cómo queda puesto para saber la medida. ¿Veis? Y las fotos diferentes. Y esto me lo da más pinchando así por encima. Este. Este era el que tenía yo también dudas. Este de que entra la luna y la estrella. Collar lazo con luna y estrella. Luego podéis... Vosotros también filtras por collares largos. Tienen también... Pendientes también tienen. Pero yo como tengo los de mi musiólabo... Ah, mira, este era muy chulo también. Mirad, ¿veis? Así largo. Lo que pasa es que vosotros sabéis que yo soy más de gargantillas. De siempre. Anillos. Anillos delicados. Bueno, tiene de todo. Esto ya vosotros lo ojeáis. Tiene cosas... De verdad que tiene cosas... Ay, mirad qué anillo más bonito. Este del corazón así cruzado. Anillos minimalistas. Que a mí me gustan las cosas así que son... Ay, qué bonito es. Con nudo y corazón de plata. En plata, claro. 15,90. Yo no lo veo caro, la verdad. Os voy a decir lo del código. Me voy a pasar... Porque lo tengo que leer porque lo tengo que traducir. No es un código, es un link. El link del sitio web que yo ponga ya lleva el descuento. Y dejo también el link de mi atrapasueño. Ofrecen envíos gratuitos. Que todo esto me lo han dicho para que yo lo supiese. Ofrecen envíos gratuitos a todo el mundo. Ay, además el cliente puede ganar puntos a través de un programa de recompensas que tienen y tal. Bueno, está bastante bien, la verdad. 10% de descuento en el código. Para pedidos mínimos de 19 euros. Si tenéis alguna duda o si no os sale el link en cualquier momento o lo que sea, pues nada, contactáis a esta gente aunque hable en inglés o lo hacéis en el traductor. ¿Qué no os sale? Me preguntáis a mí, que yo ya muchas veces me ha pasado eso, que si no ha funcionado algún link le he dicho, oye, mira que no está funcionando el link que me diste y tal. Y ya está. Pues eso era lo que os tenía que enseñar. Así que si os gusta, pues ahí lo tenéis. El 10% para vosotros de descuento. Y seguimos. Y bueno, lo dejo aquí para ponérmelo ahora. Y nos vamos, ¿no? A ver si se termina el vídeo. Bueno, pues llegaré tarde, pero es que quería dejar el vídeo subido. Mirad cómo está. 98%. Me parece que no lo voy a poner ni la miniatura, ya se la pondré luego. Os quería enseñar. Mirad que no sé si antes me he dado cuenta que si me lo he puesto correcto, con el puntito. Queda buenísimo. Pues mirad, pues lo que me ha pasado. Me pongo unos zapatos, claro, como hacía tanto tiempo que no me lo ponía. Tenía estas cuñas guardadas. Y al ponérmelas, que es que se han desintegrado, me he tenido que poner estas otras. Que hacía tiempo de que no me las ponía. También espero que aguanten. Todo puede hacer que me tenga que comprar unos zapatos por el camino. Aquí es que la roca es muy amarilla, ¿la ves? Pero bueno, para que me veáis. Llevo esta camiseta que me la regaló mi hija, que me gusta mucho. Que lleva una manga así. Y la otra así. Y este pantalón que es estrechito. Pero, eh... Pero llega hasta... A ver, que lo veáis hasta... Ahí, ¿veis? Hasta esa altura. Tipo pesquero. ¿Veis qué chaqueta que era, eh? Que es la que yo decía que yo tenía de siempre. Que es una chaqueta así en plan anchita. Ahí. Que luego allí, en el paseo, hace fresco. ¿Veis? ¿Me veis, me veis, me veis, me veis? Pues así voy. Venga, pues... Ahora sí que me quito la chaqueta. Y... Supongo que nos vemos allí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vamos a grabar un poquito a Ale. El hijo de mi amigo. ¿Ves? 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 ¡Vadiecia! ¡Vadie! ¡Vadie! ¡Oh, ay! ¡A los padres! ¡Sébad en hijo! Y ¡A los padres! Esencialmente para nuestro amigo argentino Como lo agita Bueno, pues ya ha salido el sol Lo habíamos dejado en el sábado Que me iba al concierto Que estaba en el concierto Lo habíamos dejado así Pues hoy es lunes Ha sido un fin de Intenso Como se dice Y digo nada Pues me voy a poner Voy a terminar el vídeo Sabéis que esto me da Pero es que no salía el sol Es que hoy se ha levantado nublado Y ahora ya si son las 11 Si las 11 y algo son Y parece que está saliendo el sol Pero sabéis este calor que hace cuando está nublado Uff, que es lo que te da un sopor Bueno Pues os voy a contar Qué fin de Pero os voy a contar nada más la salida Vosotros os acordáis Que yo iba Toda monísima de la muerte Ahora la batería Tiene guasa la cosa, eh Voy a cambiar la batería Ya está Que no la he encontrado Madre mía Es que de verdad Mira, tengo la cabeza loca El otro día Me pongo a tender la ropa Y me voy Y me dejo media lavadora Por tender Dice mi chai mamá ¿Tú has dado cuenta que tienen? Y al final chiquillo lo atendió a él y tú ¿Cómo los locos? Digo, la leche Digo, me he dejado media lavadora Sin tender Bueno A lo que íbamos Os acordáis que yo iba tan mona Fíjate Que no se vean los girasoles Así Ahí Ahí Que no se vean los girasoles Yo monísima de la muerte Con mis cuñas Todas muy derechitas Por la calle y eso Os acordáis que se me habían roto Las otras antes de salir Bueno Pues voy Yo tenía que ir Pues dijéramos Para que hagáis una idea A quince minutos caminando ¿Vale? Pues llego A los cinco minutos Mira Y noto que esta cuña que llevaba Hace una de las tiras Uy, la leche Voy andándose más despacito Imaginad yo por la calle Tomo disna Tomo arreglar Porque además Era tempranito Para ir arreglar Pero bueno Yo como iba de noche Yo muy disna Y digo Uy, el zapato Me lo había metido No, no me lo había metido Venga, voy Mmm Dos minutos más andando La cuña izquierda Una de las tiras Uff Dos pasos más Otra de la tira Del pie izquierdo Mira Otro paso más Otra tira del pie derecho Pero desintegrando Así vamos Mira, no sabéis La fatiga Que yo tenía Yo qué sé Yo ya me he dado Me he dado la impresión Tú sabes cuando dices Todo el mundo me está mirando los pies Porque claro Yo era las muñecas de famosa Y decían A esta mujer ¿Qué le pasa? Las muñequitas de famosa Porque decían Madre mía Digo A ver si llego Llego por la avenida De los boliches Quien sea de Fuegirola Yo iba a la altura De De la cafetería La que es el Basqui Esa cafetería que me gusta a mí tanto Para tomar café Que tiene un jardincito Llevaré un día Hoy Llevaré alguna vez Había una zapatería Que estaba como A un minuto Caminando A un minuto Y yo digo Bueno pues a ver Si llego a la zapatería Y me compro unas cuñas Mira Que no Que no Que yo iba andando Y yo notaba que eso Cada vez iba más flojo Y yo decía Es que voy a terminar Quitándome los zapatos Y me van a decir Porque vale Tú vas vestida de sport Así Te quitas los zapatos Y vale No pasa nada Estamos en Fuegirola La gente va descalza No pasa nada Pero arreglar Ay que fatiga Que mal rato Pero mira Sabéis esos sudores De vergüenza Ay que mal rato Dios mío Pues nada Como las muñecas de famosas Me veo un chino Que es un chino Que no es de ropa Que no es el chino El hiperfu Que vamos siempre Que vamos a eso No Un chino Que más lo que vende Es cosas de comida Y es un chino chico Pero tiene algunas cositas Digo pues aquí me meto Claro Claro Cuando yo ya di el paso Para entrar al chino Ya que yo era ya desintegrado Ya era Tin 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 Ya no era la muñeca de famosa Ya era otro tipo de muñeco El conejito de Durace Pues nada Vi Os lo voy a enseñar Allí lo que tenía Era chanclas Y yo decía Bueno pues me compro unas chanclas Hasta llegar a la zapatería Pero vi esto Que a mí nunca me ha gustado Llevar el pie tan desnudo Pero digo Mira pues aunque sea esto Que por lo menos es arregladito 6,50 Me costó Pero yo como si me hubiese costado 15 Vamos yo lo que necesitaba Un zapato en ese momento Mira Digo vean pues me pongo esto La china me miraba Ya sabes que cuando vayas a estos negocios Suelen mirar mucho Y ella mirando Por el centro Se está poniendo los zapatos Y se va a ir Y nada Yo me puse mis zapatos Cogí la etiqueta Y digo Cómbrame esto Digo Tienes una papelera Y se fuera Digo no Si me vas a pasar la vergüenza De ir con los zapatos Destrozados en la mano A buscar la papelera Pues nada Pues ya pude salir caminando Todo esto Yo se lo contaba A mi amiga Emi Que me estaba esperando Emi mira lo que me ha pasado Ay que fatiguita más grande Luego llegué a casa Con una rosadura De Claro De esto Del dedo De no tener Porque esto es como plástico De no tener Ay madre mía De mi vida No se me va a olvidar No se me va a olvidar Es que siempre me pasa una Pues nada Para que Os riáis un poquito Que vergüenza más grande A mi me han pasado de cosas Me han pasado muchas cosas Pero es que esta Jolín Sobre todo eso Ya digo Porque si yo hubiese ido Embañado y eso Me da igual Y descarsa Pero me cago en la leche Pues eso es lo que tenía que contar Ahora voy a cerrar el vlog Porque quiero Como he dicho Hoy es el lunes Que tengo previsto Y a ver Mamma mía Dos Que ya os contaré Más o menos Lo que me parece La película Espero que me anime No que me lleve para abajo Yo espero animarme Con la música de Abba Y ¿Qué más quería decir? Ahora voy a grabar las tomas De la página web De esto Buenísimo Me quedó buenísimo Este es el atrapasueño La gargantilla Atrapasueño La moto Oye el de la moto Que es una Harley Que tiene un garaje ahí Y él Está como el jardinero allí Pues este es la Harley Voy a Espera Espera Dale Pues voy a grabar Esa toma Me voy a poner a montar el vídeo Porque quiero que lo tengáis mañana Pues bueno Pues nada más Que lo que dije al principio del vídeo Que siento No ser No estar siendo constante Pero sé que los que Me conocéis realmente Y los que me seguís De muchísimo tiempo Pues comprendéis que Pero bueno Que yo lo intento Yo lo intento De hecho Ya habéis visto esta mañana Aunque no había salido el sol De hecho Está aún nublado Me miento Porque yo me miento Habéis visto ¿no? Pero digo Sombra aquí Sombra ya Maquillate Maquillate Y aquí estoy Venga Muchas gracias por estar ahí Muchísimas gracias De corazón Siempre Y nos vemos En un próximo vídeo En un próximo vlog Mañana No lo sé Ojalá Si no pasa ¿Vale? Venga Chao Chao Y corta Chao